Mi amor, llevamos tiempos saliendo. Ya es hora de formalizar. Espérate un rato, Karine. ¿Aló? Hola, mi amor. Mi amor, Delia, perdón que te llames Nora, pero acabo de llegar a Ecuador. Estoy en el aeropuerto. Toma un taxi y te veo al rato. Ay corazón, ya no sufras más, que muchas veces nos enamoramos de la persona que nunca podemos tener en nuestras vidas. Y tú, si tú piensas volver, no lo pienses dos veces, que aquí te espero yo, aquí te espero yo. ¿Cuánto tiempo ha pasado y ya? Y no me olvido yo de ti. Noche a noche sueño yo, que mi vida tú vuelves ya. Ahora te tengo frente a mí, y no sé, no sé qué decir. Tantas palabras dices tú, y mi corazón lo cuesta. Que si quiero volver a ti, que si quiero volver a ti, imposible decir que no, si eres toda mi inspiración. Que si quiero volver a ti, que si quiero volver junto a ti, imposible decir que no, si te trae todo mi amor. Vida mía, vuelve ya, vuelve ya, por favor. Te juro que esta vez no te vuelvo a fallar. Vida mía, vuelve ya, vuelve ya, por favor. Te juro que esta vez no te vuelvo a fallar. Me lo dice el corazón, que contigo estoy mejor. Que sin ti yo no sé vivir, que sin ti yo no soy feliz. Que si quiero volver a ti, que si quiero volver a ti, que si quiero volver a intentar, imposible decir que no, si eres toda mi inspiración. Que si quiero volver a ti, que si quiero volver a ti, imposible decir que no, si te entregué todo mi amor. Oye, déjame decirte que en mis sueños eres mía. Y en mi vida eres un sueño, nada más, solamente un sueño. Cuánto tiempo ha pasado ya, y no me olvido yo de ti. Noche a noche sueño yo, que en mi vida tú vuelves ya. Ahora te tengo frente a mí, y no sé, no sé qué decir, tantas palabras dices tú, y mi corazón lo cuesta. Que si quiero volver a ti, que si quiero volver a intentar, imposible decir que no, si eres toda mi inspiración. Que si quiero volver a ti, que si quiero volver junto a ti, imposible decir que no, si te entregué todo mi amor. Que si quiero volver a ti, que si quiero volver a ti, imposible decir que no, si te entregué todo mi amor. Por favor, te juro que esta vez no te vuelvo a fallar. Vida mía, vuelve ya, vuelve ya, por favor. Te juro que esta vez no te vuelvo a fallar. Me lo dice el corazón, que contigo estoy mejor. Que sin ti yo no sé vivir, que sin ti yo no soy feliz. Me lo dice el corazón, que contigo estoy mejor. Que sin ti yo no sé vivir, que sin ti yo no soy feliz. Que si quiero volver a ti, que si quiero volver a intentar, imposible decir que no, si eres toda mi inspiración. Que si quiero volver a ti, que si quiero volver junto a ti, imposible decir que no, si te entregué todo mi amor. Y un agradecimiento total, a mis panitas de CMC Estudio. Oye Claudio, vamos a ir marcando ese estilo. Sa, 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 Sa. ¡Suscríbete!